Hola, 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 vengan muy, muy buenas tardes amigos, aquí venimos con otro nuevo video, pues por aquí los encontramos, eh, Niacala, dicen, toda la carrera, dicen que quieren cantar una canción, si, porque si Niacala, si, pues vamos a ver si intentamos, va, porque no podemos, va, solo los cantantes, si, pues, solo los cantantes, si, nosotros no podemos, pero vamos a intentarlo, va, porque queremos hacer este video, para, desarrollar una poquito la voz, va, a ver si podemos algún día, pues, algún día somos artistas, va, algún día, yo ya me voy a morir, algún día van a ser, algún día van a ser artistas, un día a la vez, Dios mío, esa sabe cómo es, va, con un pedazo los podemos, si, pues si, bueno, ustedes van a ser el público allá, y después van a ser una por una, voy a empezar yo, comience usted, usted es la primera, de ahí la sigue, usted no va a poder cantar, va, porque la hace daño, porque es por, por la, por la garganta, y después vamos a hacer un show de baile, después de baile, vamos a bailar, vamos a bailar, ¿sabe cuál? 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 ¿cómo he llamado? el, 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 el... ya de ahí lo pensamos... ya de ahí lo pensamos... bailar, rock and roll, no es eso... ¡no, hombre! ya de ahí lo pensamos... ahí lo voy allá, ahí lo voy a encontrar... vaya, entonces... me siento algo... sordi... algo sorbete, algo sorbete... vaya, después de la niña, de la niña acá va a ir la niña Vanecita a cantar, porque... después de mía... ella tiene la garganta molesta, después va a ir usted, ¿ok? por eso ella no puede cantar, espero que entiendan amigos suscriptores ahí... vale, vamos, va a demostrar que sí puede bailar... sí... bueno, comienza, pues... ella siempre va a participar con nosotros, pero si ella me puede hacer la segunda, que me la haga despacio, ¿ok? ok... despacio, no duro... sí... y el público dice, ¿cuál tenía Carla? ¡ay, ya va a chocar! bueno... la cuenta de uno... ay, Dios, no le funciona... no le... no le vayan a poner... hermano, no me juro... seguimos, seguimos, seguimos... para ustedes, suscriptores... ay, eco a esta hermosa... oh my god... tiene eco... eco... eco, eco, eco... hola... 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 hoy sí... hoy sí... ahora sí me funcionó... la... corechiti... pininini... pananini... pininini... pininini... que... que tiene ella... ya cantemos... uno... dos... con el derecho de actor... con el derecho de actor... permiso, va... permisín... permiso... con... el derecho de actor... el derecho de actor... teniendo... permiso ahí... con el derecho de actor... papá... papacito... tuve... a curar las heridas... que otro amor... me ha dejado sangrando... me caíste... como algo del cielo... que hace mucho... lo estaba esperando... tú llegaste... en el mismo momento... cuando yo... me encontraba... llorando... no te olvides... que... sin conocerte... fui corriendo... a caer... a tus brazos... esperaba... que... tú... me miraras... con el alma... toda... hecha a pedazos... con mi... llanto... tirado... en el suelo... y con un... montonón... de fracasos... las heridas... que traigo... sangrando... sólo... tú... me las vas... a curar... yo no sé... cómo... vayas... hacerme... pero... tú... me tendrás... que aliviar... yo soy pobre... y no tengo dinero... con mi vida... te voy a pagar... echa... échale... para adelante... ándale... mi cuate... sígale... la canción... caramba... ay... ay... me duele mucho... al... o... cuando todo... mi mal... se haya ido... una reina... serás... para mí... en tu casa... serás... una santa... Yo jamás pensaré de sufrir, solo amor voy a darte en la vida, lo que a nadie jamás se lo di. Las heridas que traigo sangrando, solo tú me las vas a curar, yo no sé cómo vayas a hacerme, pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy pobre y no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Y yo quisiera hacerte más feliz, hoy mañana siempre hasta el fin, mi corazón estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees que esto es muy normal? Acostumbrad estar tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Si tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre istondas que se dejan alcanzar. Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Si tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que no cambian en final. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Y yo quisiera hacerte más sentido, aunque me haces mal, te quiero a ti. Mi corazón estalla por tu amor, ¿cómo voy a evitar que se fracture en mí? Acostumbrad estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Si tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches, pagabundas que se dejan alcanzar. No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional, incondicional. Si tú te vas jugando a enamorar, todas mis ilusiones, pagabundas que se dejan alcanzar. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Con amor, los ángeles azules. Natalia, yo quería eso, pero te acostumbraste. Que hoy mi corazón estalla por tu amor, que hoy mi corazón estalla por tu amor. Si tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Ahí está la música de las dos guerreras, pues saluditos y bendiciones. Saluditos y los veremos en un próximo video. Saludos y no se pierdan la segunda parte donde yo voy a estar cantando la hermosa voz de Jennifer. Oh my God, Jennifer va a salir cantando. Saluditos y bendiciones para ustedes, señores y suscriptores.